... Me acompañan dos mujeres, dos extraordinarias mujeres. Una es Sacrifósito, presidenta de la Asociación del Parkinson de Linares... ...y la otra es Leonor Martínez, la directora del Estudio Profesional de Danza Leonor Martínez. Y están aquí para invitarles este sábado, día uno, a un evento que tendrá lugar en el Teatro Cervantes. Un evento que mezcla solidaridad, cultura, espectáculos y que estoy segura va a ser del agrado de todos y todas las que estén allí. Este evento se va a hacer para recador dinero y que se pueda seguir realizando la labor extraordinaria que se está haciendo en esta asociación. Y como yo sé que tienen muchas ganas de empezarlo, están nerviosas, pero también están deseando de que empiece... ...yo quiero que ellas les expliquen cómo se va a desarrollar ese evento en el Teatro Cervantes, como digo, el día uno de diciembre, este mismo sábado. El día uno de diciembre, este sábado, contamos con nuestra gala solidaria. También es verdad que, a pesar de que esta gala nos sirve para recaudar fondos, tal y como sabéis, para poder mantener una serie de terapias multidisciplinares... ...que se realizan en nuestra asociación a fin de atender a todos los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson, a sus familiares y a sus cuidadores. No es menos cierto que esta gala nos da la visibilidad tan ansiada que siempre repetimos que necesitamos. Y estamos nerviosos y estamos muy contentos porque es el broche final a un año que ha supuesto para nosotros diez años de vivencia y, a veces, de supervivencia de la propia asociación. La asociación, como en alguna ocasión os he comentado, se formalizó en enero de 2008 y ha pasado por una serie de vicisitudes, supongo que como otras muchas. Pero estamos muy orgullosos porque en unos años acá está teniendo la repercusión que nosotros buscábamos. Buscábamos la visibilidad de esta enfermedad. Creo que en Linares y en la provincia de Jaén se está hablando ya de la enfermedad de Parkinson. Está empezando a hacer esa desconocida, esa enfermedad de quedarse en casa para echar un paso adelante y poder decir yo tengo Parkinson, mi padre, mi hermano, mi amigo tiene Parkinson. Dicho esto, efectivamente, invitamos a todos a la gala, que tendrá lugar el sábado, en el Teatro Cervantes, agradeciendo, por supuestísimo, la colaboración de nuestro ayuntamiento, en especial de Juana, a la que nuestra amiga Paqui Solana ha bombardeado a llamadas telefónicas. Y, bueno, pues agradecer, como digo, que esto pueda llevarse a efecto gracias al ayuntamiento. Pero, claro, contamos con el ayuntamiento, pero para hacer este tipo de cosas siempre es necesario contar con alguien más. Es verdad, vuelvo a repetir, que nuestra voluntaria Paqui Solana, a la que seguramente muchos conocéis, es una mujer dedicada en cuerpo y alma a la asociación y ha sido ella la que ha movido este evento. Ha sido capaz de agrupar a tres grandes entidades de nuestra ciudad relacionadas con la música, el canto y la danza. Y a los que desinteresadamente me consta que desde el primer momento en que este acto se planteó, pues dijeron sí. Y ellas y ellos han trabajado de forma incansable. Me refiero a los alumnos de piano del Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia, a los alumnos de canto de la Academia Musical Linares y al Estudio Profesional de Danza Leonor Martínez Galvez. Leonor nos acompaña aquí ahora y será ella la que pueda daros detalles de cómo se va a realizar este evento y en qué va a consistir. Reiterar nuevamente nuestro agradecimiento a estas tres organizaciones, al ayuntamiento y a todo el pueblo de Linares, que siempre nos están apoyando en cualquier iniciativa que nosotros vamos adoptando. Ya les digo, no solo para recaudar dinero, que para nosotros es importante y en algunas ocasiones vital, sino porque nos estáis dando a conocer y nos estáis dando el cumplimiento de nuestro objetivo, que es la visibilidad de la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias. El acto, bueno, la gala solidaria estará completamente dedicada a la música, al canto y a la danza. Costará de dos actos. En el primer acto se llevará a cabo de la mano de Joaquín Robles un acto de canto y de música en el que es el director actual del aula de canto de música en Linares. Contará con unos solistas del Conservatorio Profesional de Danza, Andrés Segovia, que también colaboran con nosotros, y sus alumnos de canto. Interpretarán piezas de cámara, piezas sinfónicas italianas y españolas. Y la segunda parte estará dedicada a la danza, en el que ofreceremos un repertorio de ballet clásico en una adaptación musical de los chicos del coro, que creo que va muy acorde con los valores con los valores que representa también la asociación. Y solo me queda deciros que estáis emplazados para que vayáis la máxima gente posible y que el acto va a ser precioso. Muchas gracias.